Débil, baboso, desleal, filtrador y mentiroso. Así definió el viernes el presidente estadounidense Donald Trump al despedido jefe del FBI James Comey, quien publicará el próximo martes sus esperadas memorias. El mandatario instó en su cuenta de Twitter a procesar al exjerarca por haber filtrado información clasificada, y aseguró que para él fue un gran honor despedirlo. Trump echó abruptamente a Comey el año pasado, desconforme con la pesquisa del FBI sobre el uso de correos electrónicos de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado, por lo cual no fue procesada, y también con la investigación de la denominada trama rusa. En ese momento consideró un invento que su equipo de campaña presidencial se hubiera confabulado con Moscú para llevarlo a la presidencia en detrimento de Clinton. En una lealtad mayor, verdad, mentiras y liderazgo, Comey presenta a Trump como un mentiroso inveterado, comparable a un jefe mafioso. El libro repasa sus 20 años de carrera como fiscal de Nueva York, secretario adjunto de Justicia durante el gobierno de George W. Bush y jefe del FBI entre 2013 y 2017.